¿Cómo están amigos de Esperas y Cabeza? Pues ahí nos vemos lo que es este 25 de julio Lo que es allá en Congregación del Carmen de Tula, Tamaulipas En la presentación de Kille Amora Y eso a las 12 del mediodía será la misa en la iglesia de San Antonio de Padua Ahí en Tula, Tamaulipas Posteriormente nos vamos a trasladar lo que es Alegido Congregación del Carmen Donde por ahí será esa rica comida de rancho Donde por ahí estará ahora sí que esa rica comida Y estará amenizando los dos primos Y ya por la noche Ahí estará en el bailongo Desafío de San Luis Potosí Pues ahí nos vemos grabando Para Esperas y Caballo Recuerden llevar su cubrebocas Su gel antiracterial Dios los bendiga mucho Y arre porque os alcanza